Vaya despierta la abuela Fiesta en la casa de Elena Que rico cuando esto suena Hay que meterre chan chan, jagu, jagu, chan, jagu, chan Hey, ya ma ya, es que la rumba me jise Hey, ya ma ya, ya ma ya, ya ma ya, mami Hey, ya ma ya, es que la rumba me jise Chan chan, jagu, jagu, chan, chan Hay que meterle pero suave Hey, ya ma ya, ya ma ya, ya ma ya, mami Hay que meterle pero ya, mami De la calle pa' tu casa por el malecón A los cubanos mezclan salsa con reggaeton Chapa pa' eso, ese club de Buenavista Aquí todo el mundo baila en la pista Hay que mover, el que mover, el cu cu chan Dice chan, cu chan, hay que moverlo pero suave Hey, ya ma ya, es que la rumba me jise Hey, ya ma ya, ya ma ya, ya ma ya, mami Hey, ya ma ya, es que la rumba me jise Chan chan, jagu, jagu, chan, chan Hay que meterle pero suave Hay que meterle pero suave, mama Suave, mama, suave, mama Pero ya, mami Vamos a verlo pero ya, mami Como ese, como ese A lo Santana Que moverlo pero ya mami Eso baila, baila Hay que moverlo, baila, baila Hay que meterle salsa, salsa Para gozarlo, vende, vende Baila, baila Hay que moverlo, baila, baila Hay que meterle salsa, salsa Para gozarlo, vende, vende Baila, baila Hay que moverlo, baila, baila Hay que meterle salsa, salsa Para gozarlo, vende, vende Baila, baila Hay que moverlo, baila, baila Hay que meterle salsa, salsa Para gozarlo, vende, vende Suave Oye, de Colombia para el mundo papa, con la mima y Chad Haraboy, te lo dice el speaker, esa papaya, esa papaya.